Dice la siguiente noticia, la incógnita de Rocío Monasterio, los daños colaterales de la crisis de Vox en Madrid. Esta es la pregunta del millón y aquí ya lo hablo a todos ustedes. ¿Qué va a pasar con Rocío Monasterio? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Es una incógnita. No obstante, si Rocío Monasterio ha demostrado un liderazgo en Madrid, es verdad que ese liderazgo hoy por hoy, con el papel decreciente que está teniendo Vox, tendría dudas de futuro. Pero eso lo van a tener que decidir dentro de la propia dirección de Vox, hacia dónde quieren ir y qué papel quieren jugar en un futuro. Sobre todo aquí en Madrid, es decir, eso es complicado, porque tienen que encajarlo con lo que es el conjunto de España. En Madrid siempre al final hay un reflejo importante, aunque son muy distintas las provincias, tal como se ve la política desde aquí. Y es verdad que sé que todas estas cosas siempre pasan factura en las provincias más pequeñas. Bueno, yo creo que Monasterio va a seguir en el corto plazo, porque si no el golpe sería muy violento y la estrategia parecía que sería demasiado premeditada. Sin embargo, en mi opinión, el daño ya está hecho. Se va uno de los grandes de Vox, uno de los fundadores, uno de los tíos más preparados que tiene el partido de largo. De los más preparados no de Vox, sino de la política, por no decir el que más general. Además, una persona, como bien ha dicho el compañero, que tiene muchas salidas, muchísimas más salidas en el sector privado que en el sector público. Con lo cual, eso le confería un carácter más voluntario a la hora de participar en la política. Como bien dice el compañero, necesita agarrarse a la política porque necesita un salario y fuera, en el sector privado no tiene recolocación. Pero es que yo creo que la metamorfosis de Vox no creo que se haya fraguado ahora últimamente por los malos resultados electorales. Malos, entre comillas, pues tampoco han sido tan malos, aunque no eran los no esperados. Pero si bien es cierto que esto viene atrás, yo creo que los grandes liberales o los que empezaron el partido con un punto más liberal, pues eso se ha ido perdiendo. Y Vox ha ido perdiendo ese matiz liberal, sobre todo en lo económico, que yo creo que sí que le va a pasar factura. Y ojo, porque podemos estar incluso ante el principio del fin de este partido.